No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una señal ¿Y a dónde estará? No merezco lo que me hiciste, morena Pero como yo duermo esperando tu regreso Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto, mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? You weren't doing this to me Si siempre yo te quise No, 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 no No, 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 no No, 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 no P citoyen La industria De este amor Y de lo malo que está la situación Por aquí te quiero y ni siquiera puedo verte dulce amor Qué dolor Mi sentimiento está en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores si no estás sin mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil olvidarme Porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Y hoy recibe un mensaje que quieres volver a mí Y hoy quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión En mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tú tienes ya en la que tanto cantabas Y en la radio sonaba Lo que poco tuve No creo que me has olvidado No creo no fuego No creo que me has olvidado Música Oye, princesa, dame solo unos momentos Falto darte lo que siento Mi delirio en la poesía es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando No mi amor No va a perderte, no me importa a quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento No está loco, es un poeta enamorado No está loco, es un poeta enamorado No está loco, es un poeta enamorado Eso que has cometido no lo justifica a Dios Le has quitado la vida No está loco, es un poeta enamorado No está loco, es un poeta enamorado Dices que en la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor Que estás arrepentida y que no quieres ser la madre de lo que es un error Por eso yo te culpo por carabús que haces cosas, no tienes corazón Eso que has cometido no lo perdona Dios Eso que has cometido es pecado ante Dios Ah Sabes, nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar por tu cuerpo y saborear la dulzura de tus besos Sabes que es tu culpa corazón Entraste en la habitación, me miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar hasta saciar lo que siento aquí dentro Y en ti amanecer como dos cuerpos saciados de amor Y oye mami, vengan a mí Yo te puedo hacer feliz Don't you run, give it to me Can't you see I'm on my knees Me provocas hasta el fin ¿Qué me voy a hacer sin ti? Friday night I'm rolling deep Pick you up at night 15 I'll pick you up at night 15 I'll pick you up at night 15 Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho bueno engañarme Y todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato Y a dónde viene este amor Todita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte Llegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo podrás, te conozco más, tú todavía me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana No importa que te alejes de mí, me extraño No importa que te alejes de mí, me extraño No importa que te alejes de mí, me extraño No importa que te alejes de mí, me extraño No importa que te alejes de mí, me extraño No importa que te alejes de mí, me extraño ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Lo dudó mucho mi amor, es como en un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, ¿quién saldrá este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones a evitar Llevo en mis venas la valla de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un juego y el fin de la hua, tú saliste ganadora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar, estando a tu lado, me enseñaste a querer Y me hiciste un daño Fuiste mi profesor de amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro porvenir Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita, te adoro, sé que no eres feliz Tú eres mi sangre y mi mente, salvarte y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Dale, mente, no te conviene Que no lo ves Y lloras Cada vez que te ve Y lloras Me da rabia y pena Y lloras Como siento tu temor Y lloras De tus manos puedes morir Y lloras Ese hombre te hace sufrir Y a ti suele se moretó Y lloras Cuando escupe tu cara Y lloras Y con malas palabras Y lloras Él se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Que no lo ves Él no es digno de que tanto lo ames Algo me dice que tú mientes Cuando escucho esas palabras de tu voz Que aún me amas Y me extrañas O al caso te conmueves de mi amor A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que a mí me tocó Y no te puedo ahorrar Fuiste tú mi gran anhelo Tentación de mis deseos Solo tú Solo tú Mi cuerpo lleva tus sueños Me robaste la inocencia Y mi luz Cuando se pierde un amor En tu visión Y en tu mente Cambiando Todo pierde el sentido El mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor Todo en absoluto Absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia por tu alma Y esa nube nula Sigue tus pasos Cuando se pierde un amor El cielo azul cambia a gris De blanco a negro Y en el mar En este agua No caigues fuego Por ese amor Te pones débil Te tumbe el viento No hay palabras Que consuelen tus sentimientos Una película de amor Es lo que vives Donde la víctima eres tú Y te deprimes Es un capítulo Sin fin Sin comerciales Y si muere El protagonista Muere de amarle Voy a evolucionar Más de mi sueño Tus deseos Intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada Un angelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe En mi sueño No mi rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente Le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave Para que me puedas amar? Primero me dijo Que es un pecado Pensado solo en ti Segundo que no puedo No debo Que quiero dar la vida Por ti Tercero mi destino En el amor Corre peligro Me advierte de ti Y cuarto que un esclavo En el amor Le pisotea en el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra Todo el cariño Se prepara Para un desliz Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad y hablarse Solo lo sabe es rozarse Cúpido lo suele echará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso De su boca Y recién habló con Dios Alcanzó las estrellas De emoción Y solo por un beso Mi corazoncito está del luto Por tu amor Prende dos galitas Y te escribe una canción Y es un poco necio Y se llena de complejos Pero se cree tu dueño Mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y que va Déjenme soñar Y que el corazoncito Es mío, mío Mío, mío, mío Déjenme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Déjenme soñar Que importa que mi mente Sea tu hombre Tú no me corresponde Que déjenme soñar Y que el corazoncito Es mío Y yo, mío Tú me digas A nadie Y yo, mío, mío Y yo, mío Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rengo A dividirle que lo Y lo detesto Por tener lo que fue mío Que el culpable sirvió Que hoy lo considero un enemigo Lamentando y perdida En la batalla por tu amor Recálcale que no Duermo de noche Imaginando que el sexo El te devora como pasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fue un chiquillo Y sonríe a su perón Agrégale que hoy Yo me rebelo Envidioso, egoísta Impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que tú amarías Qué estúpido Fulano con el premio Y yo el perdedor ¡Ey! Cupido no te entiendo A las ardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que ya no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya lo ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones ¡Vamos! 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 Quizás este no es el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Vivo en tu dedo un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa liana Y yo el rey que tanto amabas El ejemplo es ficción Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Y por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Ok, ok Let's go out with a bangle Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examine Anularte de mi mente Ni quemando mis neuroras Mami Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas no van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre quien más ama de una hembra Mami Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas no van a entender Perpetuo Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Ok, ok Ok, ok